La confianza depositada en el gobierno y la decisión política se va a mantener en cuanto al reconocimiento y al resarcimiento de las comunidades afrodescendientes en Valledupar. Es nuestro interés y de que en estos cuatro años de gobierno podamos materializar una política pública que quede para la posteridad y que restituya los derechos perdidos por estas comunidades. Bueno, alcalde, aparte de esto, las personas y los líderes de aquí de Aguacoche contaban las problemáticas que viven. ¿Cuáles son los compromisos que desde la alcaldía va a gestionarles? El tema de la recuperación de los territorios, que es un tema que se maneja directamente con INCODER y con el Ministerio del Interior, impulsaremos desde el gobierno municipal todas las acciones que permitan la recuperación de los territorios y el reconocimiento de las diferentes comunidades afrodescendientes en el municipio de Valledupar. Bueno, decían que va a venir una universidad a hacer una inversión acá también. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Bueno, esta es una gestión importante. El estar bien acompañado con el programa de Naciones Unidas, y fue una de las cosas que busqué siempre como alcalde, es lo que le permite a uno poder llegar a nivel internacional a jalonar recursos, a convocar universidades, a convocar organizaciones no gubernamentales, a convocar embajadas importantes que terminan apoyando los diferentes procesos sociales de la territorialidad.